Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a The World in Neon. Yo soy Marcos para los que no me conozcáis y en esta ocasión os traigo un unboxing sorpresa y es que no me gusta especialmente hacer unboxings, pero es que este es muy especial y es que lo llevo esperando como demasiado tiempo. Luego os hablaré un poquito por qué he hecho este unboxing y por qué es especial y pues todas esas cosas. Así que procedemos a ver si se puede porque no puedo meter aquí la tijera por lo que pueda pasar, ¿vale? Y bueno, pues a lo mejor estoy aquí tres años, ¿vale? Madre mía, como venga mal es que me muero. Ajá, ¿vale? Ay, Dios mío, qué emoción. El mapa del tesoro. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Ay, ahí ya está. ¿Vale? Ay, acá está. Eso ha sido, pues, el tubo. Ay, como venga mal me voy a morir de la pena, ¿eh? Pero... Oh my God. Los feelings, los feelings. Ya está, los controlo. Ah, Dios mío, de mi vida bendito. Santa María, Jesús del Padre. Qué bonito es, podemos llorar ya, sí. Ay, qué bonitos son. A ver, a ver, espérate, espérate. ¡Locura! Locura. Vale, pero eso ya en primer lugar, estos son dos posters que he comprado en una página web, que a ver, esto no es momento promoción, ¿vale? O sea, los he pagado yo y me han contestado una pasta. Entonces, bueno, pues si os apetece comprar alguno o no sabéis dónde compraros por internet, os dejo la página abajo. Vamos a ver esta maravilla. O sea, es que no sé, ahora os lo enseñaré en plan más detalladamente, pero es un poster de James Dean, ¿vale? Y, o sea, es mi imagen favorita de James Dean. Y, Dios mío, es tan bonito. Y viene su cita. Y todo es maravilloso. Y mi vida ahora mismo está muy completa. Y, pues, pues no sé, no sé muy bien qué decir. ¡Ay, soy feliz! ¡Mila, soy feliz! Y este es el primero. Y ahora vamos a por el segundo, ¿vale? Que si este era la repera, pues el segundo ya es como que me está dando un soponcio solo de mirarlo desde lejos. El segundo es el motivo por el cual el vídeo es especial y es que ahora lo entenderéis todo. Oh, por favor, vale, lo está diciendo antes que yo en persona. ¿Podemos llorar ya? Podemos. Dios mío de mi existencia. Es preciosísimo. Vale, este también os lo enseñaré ahora en detalle, ¿vale? Pero este es un poster de Je Tu Mameg, que es Yo Mate a Mi Madre. Es una película de mi director de cine favorito, que es Xavier Dolan, ¿vale? El cual va a tener como una gran importancia en el vídeo que voy a publicar el jueves de la semana que viene. Es decir, el jueves justo siguiente al que estéis viendo este vídeo será cuando haga un vídeo donde este señor va a tener un protagonismo especial. Y pues eso es todo. Tampoco hay mucho que añadir. Han venido en muy buenas condiciones. La verdad es que son muy grandes, no los he esperado más pequeñitos y me encantan porque son maravillosos los dos y los quiero. Y pues mi vida está completa. En estos instantes mi vida está completa. Así que, nada, espero que os haya gustado el vídeo y ya os digo que si no es promoción ni nada así de verdad, pero si os apetece ver alguna página web donde podáis comprar pósters, son un poco caros los gastos de envío, pero aprovechad si hay alguna oferta, os la dejo abajo. Al igual que todas mis redes sociales, por si no me seguís en Twitter, en Goodreads, en... ¿qué más tengo? Instagram, en mi blog, en el cual he vuelto a escribir, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Si os ha gustado, dadle a like y compartidlo en las redes sociales. Yo soy Marcos y os mando un besazo a todos y hasta la próxima.